¡Ey! ¡Mira la chava! ¡Mira el chico de aquí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Adiós! ¡Ey! 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 ¡Gracias! 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 Respiramos con el equipo bonito ¡No va a hacer todo la gente ¡Ya dijo tarde cerridos-comiendo mucho gusto! Todo un leven en serio Nos arrancamos no pasa nada Seguimos con el ambiente bonito A toda la gente Los arrancamos con el equipo bonito Tiene una letra muy bonita muy hermosa mi hija mi hija que tu quieres mi hija mi hija que tu quieres mi hija pues no sé lo que me pasa cuando lo voy a caminar que el corazón se va a parar y hace como tiquitiquitiquita tiquitiquita 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 Que no quieres, ah, es magia Y el dulce que me trata En cuanto a lo que me da Que todo suelo se me caiga Y ese todo Tiritiquitiquita 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 Tiritiquitita Tiritiquitiquita Tiritiquita Tiritiquita Bueno, vamos a bailar Hay que bailar, hay que bailar también acá arriba Vamos a bailar todos ¡Vamos a disfrutar! Ahí en el toro, con una vaca, con un chivillito, lo que yo quiero historiar. La que no traiga pareja, agarren un músico, no se aflomen, agarren un músico, la que no traiga pareja, ya saben. Para toda la gente de Los Ángeles que no sabe bailar, aquí aprenden a bailar. ¡Vamos a disfrutar! ¡Ánimo! ¡Vamos! ¡Rampanio Sazueta! ¡Ánimo! ¡Vaya! ¡Párate a bailar! ¡Eso vamos a ver! ¡Eso vamos a ver! ¡Eso vamos a ver! ¡Eso! 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 Suavecito, suavecito, porque si no estás me muero. Suavecito, suavecito, suave, suave, suavecito que voy a llegar a tu corazón. Suave, suave, suavecito para tener tu siempre tu amor. Suave, suave, suavecito que voy a llegar a tu corazón. Suavecito, suavecito, suavecito que voy a llegar a tu corazón. Suavecito, suavecito, suavecito que voy a llegar a tu corazón. Suavecito, suavecito que voy a llegar a tu corazón. ¡G authority, suavecito, suavecito que voy a llegar a tu corazón! Very good! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.